Buenas tardes, Ingeniero Carlos Enrique Escaracas. El nombre de los participantes para este ejercicio es Leo Santana Lempino Chávez y su servidor Carlos Jesús García Malaga. El nombre de este módulo es Instalación de Redes Locales. El resultado de aprendizaje 2.1 es construir el cableado de la red de datos y llena los estándares internacionales para la transmisión de datos, lo que permitirá usarlos como elementos de interconexión entre los componentes de una red. El propósito del módulo es Instalar redes locales en computadoras que permitan que todos los recursos del software y hardware estén disponibles para cualquier usuario de la red, sin importar la localización física del recurso y del usuario. De acuerdo con los estándares internacionales y los requerimientos del usuario para proporcionar fuentes alternas de suministro y almacenamiento de información. Grado 500 en el 3. Grupo 506. El ciclo escolar es 1.23.24. Turno vespertino. Los materiales que utilizaremos para hacer este ejercicio es la pinza ponchadora, cable OETP categoría 5E, conectores RJ45 y un tester para comprobar que el cable esté funcionando. ¿Qué es el cable cruzado? ¿Qué es el cable cruzado? Bueno, el cable cruzado es un cable de Ethernet. Este se utiliza para poder conectar dos computadoras entre sí. ¿En dónde se utiliza el cable cruzado? Bueno, el cable cruzado se puede utilizar para conectar un switch a otro switch o poder conectar una computadora a otra computadora. Para empezar a crear el cable tenemos que tener en cuenta que en una punta irá el estándar A y en otra punta irá el estándar B. Lo primero que se tiene que hacer es quitar el recubrimiento del cable. Es importante calcularle como mínimo dos o un centímetro para que no se utilice cable de más. También es importante saber que los cables que vienen dentro no se deben romper porque esto puede ocasionar a que el cable no funcione. Para empezar a realizar el estándar A debemos quitar un pedazo del recubrimiento del cable sin dañar los cables interiores. Ya que hayamos quitado esto, procedemos a cortarle este hilo que nos sirve. Después debemos organizar los cables. No, 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 no. No, 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 no. Y procedemos a meterlo en el conector. Ya que hayamos introducido el cable en el conector procedemos a punchar como último paso. Y apretamos con fuerza. Y como ven ya está punchado, ya no se sale el cable. Bueno, vamos a meter el cable dentro de la pinza y lo que vamos a hacer es dar unas vueltas para que se vaya cortando el recubrimiento del cable. Ahora lo que tenemos que hacer es jalar hacia atrás el cable para que se quite el recubrimiento. Como pueden ver, de esta forma se ha quitado el recubrimiento y dentro quedan los hilos. Como mencioné anteriormente, es importante que no se rompan los hilos porque esto puede ocasionar a que el cable no funcione. Como se pueden dar cuenta, aquí sobra un pedazo de hilo. Este hilo no es importante así que lo podemos cortar. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es acomodar los hilos en base al estándar. Ahora, en este caso yo haré el estándar B. Lo que tenemos que hacer es aplicar blanco-naranja. Así que tenemos que buscar el cable blanco-naranja. Y empezar a acomodarlos de izquierda a derecha. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el naranja. El siguiente es blanco-verde. El siguiente es azul. El siguiente es blanco-azul. El siguiente es verde. Y por último, blanco-marrón y marrón. Es importante hacer que los cables queden completamente alineados para que esto no nos ocasionen problemas. Bien, es importante saber que con la misma pinza tenemos que cortar los cables para que queden rectos. Esto hará para que cuando queramos introducir los cables en el conector RJ45 entre de manera correcta. Tenemos que checar que los cables estén de acuerdo al estándar blanco-naranja, naranja, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, azul, blanco-azul, verde. Y blanco-marrón y marrón. Y blanco-marrón. Y blanco-marrón y marrón y marrón. Y blanco-marrón y marrón. Bueno y como último paso es ponchar el cable. metemos el cable dentro de la pinza y bueno lo que tenemos que hacer es presionar con fuerza y bueno como resultado es hará que el cable ya no se salga y quede incrustado dentro del conector como último paso es verificar que el cable funciona en el tester así que mi compañero carlos lo va a comprobar ese es el patrón que tiene que salir en el tester ya que como es un cable cruzado hay dos estándares en una punta y en la otra punta y así verificamos que esté correctamente gracias